En el primer punto, continuamos informando sobre los medicamentos adquiridos por el sector salud para la población de nuestro país. En la primera imagen, por favor, como ustedes ya saben, la compra consolidada constó de sólo 1.840 claves, que se compraron 1.459.288.818 piezas y que se han distribuido 584 millones. En la siguiente lámina se muestra que mediante órdenes de suministro al día de ayer se han entregado 1.127.630.594 piezas a las instituciones enlistadas en la tabla. En la siguiente, en relación a la distribución de medicamentos y de material de curación, han sido entregadas por los proveedores logísticos en los 72 almacenes de las 32 entidades federativas, 194.617.058 piezas. En la siguiente, en los últimos 14 días se entregaron 60.479.791 piezas y se encuentran en tránsito 13.627.143 piezas. Como ustedes saben, gracias a las acciones del Gobierno de México en atención de Sedena, Marina, Guardia Nacional y VIRMEX, se ha agilizado y asegurado la entrega de 75 millones, la siguiente, por favor, de 75 millones 402 mil 700 piezas de insumos para la salud. Ahora bien, el uso de algunos medicamentos a los pacientes con cáncer, con infecciones, con desnutrición, requieren de una preparación especial. La siguiente, por favor. Hoy también en forma breve les comunicamos que se ha iniciado la operación de una red nacional de centros de centros de preparación de mezclas de los medicamentos para lograr así su efectividad, su calidad y seguridad en el manejo de estos medicamentos, en beneficio de la población sin seguridad social, gratuito y sin subrogación a otras instancias. En la siguiente lámina vemos que la preparación de estos medicamentos que se realiza actualmente en el Instituto Nacional de Cancerología y que abastece a nueve hospitales de especialidad permitió el desarrollo de un centro metropolitano de mezclas que en la Ciudad de México cubrirá 34 unidades médicas que beneficiará a 357 mil 301 pacientes y tendrá una meta en este año aproximada de 2 millones, de 3 millones de medicamentos preparados. El Insabi ha invertido 246 millones 256 mil 675 pesos en su construcción y equipamiento. Finalmente, estas son las unidades médicas de la Ciudad de México que ustedes reconocen, principalmente del lado izquierdo y en el lado derecho de los institutos de salud y de especialidades. Y en la última, además, hasta la fecha, 14 estados se han adherido a este proyecto que se desarrollará en el curso de este año. Muchas gracias, Hugo. Gracias, Hugo.